En su tercera visita a Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial a fin de avanzar en las investigaciones para determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad bajo la administración de Nicolás Maduro. Una visita que no fue anunciada con antelación y que en principio se manejó con total hermetismo. La Fiscalía también investiga si los tribunales en Venezuela imparten justicia en los casos de violaciones a derechos humanos que se han denunciado. Recordemos que hace un mes aproximadamente la Fiscalía recibió cerca de 8.900 testimonios de personas que se consideran víctimas de abuso por parte del Estado venezolano. Y aproximadamente en marzo del año pasado el fiscal había advertido que se abriría una oficina en Venezuela para brindar asistencia técnica a las autoridades. En horas de la noche, el fiscal de la Corte Penal Internacional también acudió al Palacio de Miraflores. Allí se reunió con el presidente Nicolás Maduro y con la primera dama Cilia Flores. Al momento no ha habido declaraciones en los medios de comunicación y se desconoce si Karincán se va a reunir con representantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas. Algunas de ellas se han pronunciado a través de redes sociales, como por ejemplo Provea, que han dicho que en Venezuela se necesitan investigaciones genuinas y no simulaciones de justicia.